Ejercicios del suelo de la boca con cañita Vamos a fortalecer el suelo de la boca y para fortalecerlo en este ejercicio utilizaremos una cañita Para realizarlo deberá taponar el otro extremo de la cañita, uno en la boca y el otro taponado y deberá realizar un movimiento de succión ¿Empezamos? Gracias por ver el video Gracias por ver el video